Hay algo poderoso en el hecho de estar todos conectados, porque más que estar conectados es crear nuevas oportunidades, más que intercambiar mensajes es crecer y enseñar. Este es un nuevo modo de mantenerse actualizado, de inspirar, de ser parte de una comunidad. Somos una conexión que va más allá de un lugar. Somos una conexión que supera cualquier frontera. Una conexión que nace para unir equipos. Una conexión para profesionales de la salud, pensada por profesionales de la salud. Somos una conexión con el poder de cambiar el futuro en salud. Somos Conexión FSFB. Somos Conexión FSFB. Somos Conexión FSFB. Somos Conexión FSFB.